Hola a todos, en este vídeo vamos a ver 5 trucos muy útiles que os pueden servir para agilizar y ganar tiempo en autocad y así poder dedicarlo a otras cosas, a otros trabajos, a la familia, etc. Si os gusta el vídeo, pues darle a la campanita para suscribiros al canal y no se os olvide darle al like de me gusta. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Primero, primer truco. Yo tengo una línea y si veis los vídeos anteriores, pues normalmente le daba edit poll, designaba polilínea, lo transformaba, lo juntaba, etc. Pues si yo quiero hacer todo ese proceso, es tan sencillo como coger todas esas líneas, seleccionarlas, dar comando juntar y automáticamente se selecciona todas las líneas, lo convierte en una polilínea, lo junta. ¿Vale? Entonces, es un comando muy útil que me ahorra todo ese proceso de edit poll. Primer truco. Vamos a por el segundo. Segundo truco, yo quiero hacer o dibujar en esta pared que está inclinada. Para ello, voy a mover el eje de coordenadas. Es tan sencillo como decir, a ver, selecciono el eje de coordenadas con el botón izquierdo, lo muevo ahí y el eje X le desplazo ahí. Automáticamente ya se ha movido el eje de coordenadas y se ha movido nuestra ruleta. Si le clico en la parte superior, he colocado esta pared en el eje X. Entonces, ahora sí que puedo colocar aquí tomas de corriente, dibujar, ventanas o lo que sea, de una manera bastante más fácil. Si yo quiero volver al dibujo anterior, SCU, ventana superior, y ya lo tengo. Segundo truco. Tercero, voy a hacer una sección de esta pared que está inclinada. Entonces, hago una línea. Vamos a ver aquí en perpendicular. Lo voy a poner ahí. Por ejemplo, ahí. Voy a borrar, porque me molestan estas mesas de ahí. Las voy a borrar. Bueno, vamos a hacerlo en esta dirección. Esa línea la llevo aquí. Para hacer la sección, con un desfase de 3 metros. Y hago una pulilínea perpendicular y la recorto. Vale. Es muy sencillo. Desfase. Voy a decir, punto atravesar. Seleccione objetos. Selecciono la línea. Múltiple. Le doy ahí a múltiple. Y ahora tengo que ir poniendo punto a punto. Es decir, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto. Y veis de qué manera más fácil. Es muy, muy, muy sencillo. Vamos a poner este y este. No sé lo que será. Creo que también es parte del muro. Pero bueno. Ya está. Veis que de una manera muy sencilla. He creado el plano de sección. Ahora, por ejemplo, la puerta la podría recortar. Y ya lo tendría. Tercer truco. Cómo hacer secciones en sitios que tengo inclinaciones. O sea, que tengo paredes inclinadas. O que no están orientadas a 0,90 grados respecto al eje X y el eje Y. Cuarto truco. Mover esta puerta. Esta puerta. Imaginad que el cliente dice. Quiero poner aquí una puerta porque me entra frío. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo primero mover. Lo siguiente girar. Y lo tercero escalar. Todo esto lo soluciono con este comando. Alinear. Entonces. Comando alinear. Designo objetos. Intro. Y digo. Este punto de aquí. Quiero que coincida con ese. Y este punto de aquí. Quiero que coincida con ese. Cuando me dice el tercer punto le doy a intro porque yo no quiero el tercer punto. Y lo siguiente que me pregunta. ¿Quieres escalar esa puerta? Si le digo que sí. Le doy a intro. Y automáticamente lo ha movido, lo ha girado y lo ha escalado. ¿Veis? Bien sencillo. Cuarto truco. Quinto. Si os acordáis. He borrado unas mesas. Y yo las quiero recuperar. Me he equivocado y no las... Porque al final he trabajado en esta zona y lo he borrado y no lo quería borrar. Pues hay un comando. En español es UI y en inglés OPS. OPS. Que es O O P S. En inglés es UI. Si escribo U Y. Y le doy a intro. Pues aparece el último o los últimos elementos que yo he borrado. ¿Veis? Las cuatro mesas. Una, dos, tres y cuatro. Si en este comando. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues tendría que copiar mi dibujo. Es decir. Tendría. Control C. Tendría que deshacer. Tendría que deshacer todo lo que he hecho. Control V de lo que yo había hecho. Andar pegando. Etcétera, etcétera. Entonces con el comando UI. Con el comando UI. Bien sencillo. Si os dais cuenta ahora. Si escribo UI. Aparece lo último que he borrado. ¿Vale? Hay que tener cuidado que solo es lo último que he borrado. Y ese es el quinto truco. Pues espero que os haya gustado estos cinco trucos. Si os han gustado. De verdad. Dadle al like. Y suscribiros al canal. Y podéis dejar en comentarios. Pues algún otro truco que conozcáis. Y así pues. Si queréis. Lo puedo. Lo puedo hacer en siguientes vídeos. Los puedo poner. Muchas gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto.